Hola amigos de Techcetera, para los que no lo sabían, hace poco Huawei tuvo un lanzamiento bastante interesante en Barcelona y para eso hemos invitado a Carlos que se va a presentar, nos va a contar qué hace en Huawei y además nos va a contar qué lanzó la compañía. Adelante. Claro que sí, yo soy Carlos Morales, yo me encargo de relaciones públicas para Huawei Devices en América Latina como saben Huawei tiene muchas divisiones y hay una división de consumo que es la que se encarga de telefonía, relojes, audífonos, computadores, tablets, esa división es la que yo represento y hace unas cuantas semanas, un par de semanitas apenas, anunciamos un dispositivo que tiene mucha variedad para que ustedes puedan elegir y es un wearable, es un reloj inteligente, este que tenemos aquí es nuestro Watch GT4. ¿Quieres que nos vayamos un poco más adentrando? Sí, 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 hay muchísimas preguntas Carlos. La primera y más importante es, ¿qué diferencia es el que tienes en la mano del resto de los GT y de los Watches que ustedes han lanzado? Ok, muy buena pregunta, tenemos varias líneas de Watches, tenemos el Watch que es nuestra serie Insignia, tenemos el más reciente es el Watch 4 y es una serie donde experimentamos, es una especie de caja de arena, es decir, ofrecemos relojes con grandes capacidades de medición, la medición de temas de salud, fitness, deportes, saturación de oxígeno en la sangre, ritmo cardíaco, seguimiento del ciclo menstrual, niveles de estrés, esa clase de cosas está disponible en todos los dispositivos de todas nuestras series, pero en la serie Watch queremos ofrecerles algunas cosas distintas a los usuarios, por ahí, por ejemplo, habrán visto hace algunas semanas en Colombia unos dispositivos que se llaman WatchBots, que es la serie Watch, pero que si oprimes un pequeño botón, se abre la tapa y oculta los dispositivos auriculares. Los probamos y nos parecieron una locura, pero por eso precisamente estamos preguntando, porque es que, como dicen por ahí algunos de nuestros lectores, uno piensa que ya se lo inventaron todo. Sí, y también hay distintos tipos de usos y distintos tipos de escenario de uso y también distintos tipos de usuarios, entonces hay quien requiere un dispositivo de esa naturaleza y no se espera que dentro del reloj haya dos auriculares que los puedas utilizar, que no importa si te pones, o sea, si los combinas porque no hay un derecho y un izquierdo, es decir, ninguno dice R, L, nada. Los puedes tomar indistintamente y automáticamente van a identificar en qué lado de la cabeza están y el canal derecho sobre el canal derecho y el izquierdo también respectivamente, y que la batería les dure cuatro horas y que tengan cancelación de ruido, es una cosa maravillosa, ¿no? Entonces, esta serie Watch está dedicada a este tema de investigación y desarrollo, de experimentación con otras tecnologías. También están por ahí el Watch Cyber, que es un reloj al que se le puede cambiar fácilmente la correa, que también es muy popular entre los usuarios. Después tenemos nuestra serie GT, que esta es la cuarta generación de esta serie, y la serie GT toma el nombre de estos autos, autos GT, autos Gran Turismo, que son súper amplios, o bueno, solían ser en un origen, después fue evolucionando también un poco el término, pero en un inicio eran autos enormes, súper cómodos, súper potentes, un gran lujo y una gran capacidad que ofrecían estos autos para poder hacer largos viajes en carretera, ¿no? Entonces, tomamos un poco el concepto de este del GT para poder ofrecer dispositivos que den una gran vida útil de batería, y que resulten también muy cómodos y muy bien diseñados, muy estéticos, en general, un dispositivo muy redondo, ¿no? Que es una también de las series más populares, porque normalmente ofrecemos esta serie en dos tamaños, la de 46 milímetros y 42 milímetros, este año tenemos 46 y 41 milímetros, pero lo que tienen en común, además de todo lo de la medición, que ya habíamos mencionado, es que en el del 46 milímetros tenemos dos semanas de batería, y en el de 41 milímetros tenemos siete días de batería, ¿no? Entonces, nos parece un detalle de funcionamiento que facilita la vida de los usuarios porque lo cargas, te lo pones, puedes bañarte con él, puedes dormir con él, todas las mañanas te va a llegar tu notificación de la calificación de tus ciclos de sueño, te va a decidir cuántos vasos llevas en el día, te va a recordar que te pongas de pie al menos una vez cada hora y que camines un poco para que evites este estilo de vida súper sedentario. Entonces, solo lo vas a tener presente a lo largo de una o dos semanas, dependiendo del modelo que elijas, para lo realmente importante, ¿no? No tienes que preocuparte por cargarlo todas las noches o cargarlo cada dos días. Entonces, eso es lo que buscamos con la serie GT. Y después viene nuestra serie de el Watch Fit y las bandas, que son dispositivos que son de entrada para quien no quiere tener un reloj inteligente, al menos en el formato, porque al final realizan muchas de las funciones que podrían encontrarse también en los otros dispositivos, en un factor de forma más pequeño, más ligero, mucho más compacto, que puede ser un poco menos intimidante, digamos, para algunas personas que no estén acostumbradas a usar reloj, por ejemplo, o que les parezca más cómodo dormir con una banda o con un Watch Fit que pues con un reloj en toda regla, ¿no? Entonces, esas son, digamos, las tres grandes categorías de relojes. Entonces, la serie GT es la que se encarga de todo lo que tiene que ver con medición súper precisa de varias dimensiones de la salud y el estado físico de los usuarios, también de la medición de más de 100 deportes, todo a lo largo de una o dos semanas, dependiendo si es 41 o 46 milímetros. Como dicen por ahí, te me fuiste por las ramas, Carlos, porque es que mi pregunta estaba enfocada más que todo en los usuarios que ya tienen un Watch GT de Huawei, ¿por qué deberían pensar en esta nueva versión? Ok. ¿Quién ya tiene un Watch GT? Y la verdad es que es algo que siempre decimos para todos los usuarios. No tienen que estar cambiando de dispositivo todos los años. Lo más probable es que el dispositivo que tengan todavía puede funcionar perfectamente. Más bien, si les gusta el diseño, si les gustan algunas de las funciones adicionales que están incluidas en este dispositivo, pues adelante. Sin embargo, creo que no hay mayor complicación en mantener sus dispositivos, porque duran mucho, mucho tiempo. En el caso del GT4, comparado con el GT3, lo que tenemos es una medición más precisa de todo lo que tiene que ver con el ritmo cardíaco, saturación de oxígeno, medición de sueño, la aplicación o la función del seguimiento del ciclo menstrual dentro de la aplicación de salud de Huawei es más precisa y también ya está incorporando más elementos, no solamente el seguimiento o el input que le den las usuarias sobre su ciclo menstrual. También se va combinando con su temperatura corporal, porque el Watch GT4 tiene termómetro, con su ritmo cardíaco, con su calidad y cantidad de sueño, y todo esto, con el paso del tiempo, va ayudándole al dispositivo a ir haciendo predicciones más certeras de cuándo va a empezar su siguiente periodo, por ejemplo. Entonces es una clase de cosas que estamos refinando y el tema del diseño obviamente que también es uno de los elementos más importantes, ¿no? Estamos en el caso del de 46 milímetros, que es el que tenemos ahorita de fondo, es un diseño autogonal que hace referencia a estos también dispositivos de alta, alta relojería. En el caso del de 41 milímetros es un diseño dependiente, es un círculo que prácticamente parece estar ahí flotando gracias a las correas que tiene rediseñadas. Entonces, dos temas muy puntuales, diseño y un refinamiento de las funciones de medición de salud y estado físico. Carlos, Huawei habla de TrueSport TM y dice que es como el equivalente a tener un entrenador en la muñeca. O sea, ¿eso es real o es puro marketing? Cuéntanos la verdad. Intentamos que sea real, definitivamente. Y para eso ponemos una gran cantidad de recursos a investigación y desarrollo para poder tener una medición mucho más precisa. Por ejemplo, en el tema del TrueSleep, hay ciencia del sueño que es muy precisa y que está muy desarrollada y que utiliza electrodos en la cabeza para hacer la medición del sueño y los estudios que se han hecho refieren que el reloj, el Watch GT4, tiene un nivel de monitoreo y de seguimiento del sueño prácticamente igual de preciso que estos dispositivos que son muy sofisticados para el laboratorio, ¿no? Entonces, en el caso del seguimiento de los deportes, estamos intentando caminar el mismo sendero en el que tú vas a tener una geolocalización súper precisa que vas a tener un nivel de medición y de predicción de tu ritmo cardíaco, de tu quema calórica, de tu nivel de entrenamiento, de tu VO2 max, en el caso de que estés corriendo, por ejemplo, de tu Swolf, en el caso de que estés nadando. Independientemente de la disciplina que hayas elegido, tienes una medición súper precisa. Ese es uno de los grandes elementos. Por sí solo, es muy importante porque si quieres tomar tu deporte, no vamos a hablar de deportes profesionales o de la práctica profesional del deporte, porque muchas veces los deportistas de alto rendimiento utilizan también otro tipo de aparatos y tienen entrenadores y tienen un seguimiento de profesionales a la mano todo el tiempo. Estamos hablando de usuarios que tomen en serio la disciplina que estén haciendo. Es decir, yo quiero salir a correr y tomo cada vez más en serio este hobby de correr y necesito un dispositivo que sea cada vez más preciso. El Watch T4 lo hace y combina todos los sensores que tiene adentro, que puede ser el acelerómetro, el quiroscopio, el GPS, para ir determinando qué tipo de actividad estás desarrollando y el desempeño que tienes en esta actividad. Y más allá de eso, que es el tema de la medición, viene todo el tema del software que nos dice qué tan bien o qué tan mal lo vas haciendo sobre el tiempo. Y en el caso de algunos deportes, como por ejemplo puede ser la carrera, el correr, te va dando algunas recomendaciones para que vayas mejorando tu nivel y aumentando justamente pues tu condición física y tu desempeño. Bueno, Carlos, una de las grandes preguntas que hasta yo me hago, yo he probado varias opciones, y es, ¿realmente vamos a ver a Cilia por acá en Latinoamérica hablándonos como asistente? ¿O ya lo que vamos a hacer es llamar, por ejemplo, los asistentes nativos de los diferentes sistemas operativos como lo son Siri y Ok Google? Ok, hay dos cosas aquí. Ok. Hay dos cosas importantes aquí a mencionar. La primera es, seguimos trabajando en Cilia para hacerla mucho más útil. Es una obra en proceso y como ustedes saben, también es algo que toma tiempo. Pero si seguimos comprometidos en trabajar en Cilia, sin embargo, acabas de mencionar algo muy importante, acabas de mencionar a asistentes inteligentes de otros dispositivos, lo cual también es muy importante porque, y eso es algo que buscamos, es una pieza fundamental de la filosofía de Huawei. Todo lo que tiene que ver con nuestros wearables, que son relojes y audio, son completamente compatibles con los sistemas operativos que ustedes quieran. Entonces, si vas a conectar tus FreeBuds, los puedes conectar a cualquier dispositivo que funcione con Bluetooth. En el caso del Watch GT4, lo puedes conectar sin ningún problema a un teléfono Android, a un teléfono Huawei o a un teléfono con iOS. Entonces, buscamos también esa interoperabilidad. Fantástico. Entonces, Cilia está cerca, posiblemente de Colombia. Yo no la he podido tener en el reloj. Sí, en dispositivos como el P60 Pro o el Mate 50 Pro, pero entonces todavía vive la esperanza. ¿Cierto, Carlos? Seguimos trabajando en eso, sí. Ok. Perfecto. Y este va a ser el primer lanzamiento que me imagino llegará a Colombia. Pero nos puedes hablar de las otras dos cosas que ustedes anunciaron, además de que el reloj va a tener, por así decirlo, en algunos casos, aplicaciones hasta en oro. O sea, ustedes están redefiniendo la gama Premium. Estamos llegando a una gama Premium, Premium. Estamos trabajando en ofrecerles cada vez más opciones a los usuarios y, como bien mencionas, también en ofrecerles algunas características que pueden llegar a lo imbatible en lo que se refiere a Premiumness y en materiales. En el caso del Watch Ultimate, que es un dispositivo que presentamos hace algunos meses, poquitos, tres, cuatro meses, es un dispositivo que está pensado para resistir las condiciones más severas en lo que se refiere a uso y a situaciones extremas de clima o de actividades físicas. Por ejemplo, es un reloj que soporta hasta 100 metros de profundidad o de sumersión. Entonces, es un dispositivo que es perfecto para bucear. Ahora, se presentó una versión con un nuevo acabado, que es acabado negro, pero con aplicaciones también de oro. Entonces, tenemos un dispositivo con todas las capacidades más altas en lo que se refiere a actividad física, a monitoreo de la salud, pero también con una estética y unos materiales, obviamente, imbatibles, ¿no? Perfecto, Carlos. ¿Y cuándo vamos a ver alguno de esos modelos acá en Colombia? Esa es una muy buena pregunta y estamos también trabajando para poder resolverlo lo antes posible. Empezamos por ahora con el GT4, que me parece que es un muy buen punto de partida. Empezamos con el pie derecho y cuando tengamos noticias ya hay confirmación de los otros dispositivos, también con gusto podemos platicarlo. Perfecto. Muchas gracias, Carlos. Todo lo contrario, mil gracias, pero el espacio siempre es un placer platicar con usted, señor Liscano. Gracias. 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 ¡Gracias!